No sientes nada y te disfrazas de correalidad En la tarde de este sábado se confirmó la muerte de Susana Osamantes A sus 74 años después de padecer un cáncer de páncreas que terminó acabando con su vida La protagonista de películas como Jalisco Nunca Pierde y El Día del Compadre Habría estado recibiendo un tratamiento médico para su enfermedad en Miami, Estados Unidos Sin embargo no fue suficiente para superarla Por lo que falleció a las 11 horas de este 2 de julio en el hospital Monsignite de la Florida La encargada de confirmar su muerte fue su hija Paulina Rubio Quien a través de una emotiva publicación en Instagram confirmó el fallecimiento de su madre Con el corazón en la mano y profundo dolor les quiero comunicar que mi madre La bella Susana Osamantes hoy inicia un nuevo ciclo En total paz y rodeada de su familia escribió la artista Los Amantes nació el 9 de enero de 1948 en Guadalajara, México Y comenzó su carrera artística en el cine llegando a participar en más de 28 producciones Sin embargo es más recordada entre el público mexicano por su aparición en más de 23 telenovelas Como Muchacha italiana viene a casarse En la segunda versión de la ícona telenovela Corazón Salvaje Paulina Rubio agradeció la comprensión y respeto por parte de la fanaticada de la actriz Que dará su último adiós Además también pidió privacidad para su familia y amigos Un saludo de fortaleza para toda su familia, amigos y fanáticos Esto fue todo por hoy, nos vemos en un próximo video Si te gustó regálale un like No olvides dejar tu opinión en los comentarios Suscribirte al canal y activar la campanita Para que seas notificado con el mejor contenido que estaremos subiendo a diario Mil gracias, Dios les bendiga Gracias por ver el video Gracias.